Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 27 de mayo del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es seis, cero, cero, dos, sinuano, noche Y el número ganador es seis, cero, cuatro Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Adiós